Es una oportunidad única que tenemos ustedes y nosotros de conocer este centro momentos antes de que entre en funcionamiento para el servicio de todos los colombianos. Vamos a hacer un recorrido de la mano de su director ejecutivo, el doctor Rafael Sánchez París. Doctor, Carlos Francisco, bien, bienvenido por acá. Pues gustoso de que nos reciba y de verdad, pues esperamos justamente que cuando volvamos sea de visita. Qué pena tenerlo que decir de esta manera. Estas instalaciones son, este lobby es maravilloso. Sí, realmente el centro tiene una condición muy linda y muy especial, que es una mezcla entre arquitectura y funcionalidad hospitalaria, que hace realmente que sea un sitio muy especial, donde las personas son el centro de todo el quehacer y donde las condiciones físicas generan temas como tranquilidad, bienvenida y el poder sentirse una persona bien atendida al interior de unas instalaciones como las de hoy. Sin duda, doctor Sánchez, no parece un hospital, parece de verdad, no tiene la estructura, digamos, convencional de los hospitales y ya eso de por sí nos genera una diferencia mayor. ¿Por dónde empezamos? Queremos molestarlo, queremos hacer un recorrido, pues obviamente que nos cuente un poco, pues para toda nuestra audiencia, cómo está estructurado este centro. El centro está estructurado hasta esta fase en tres partes. Una parte central, que es en la que estamos ahorita, en donde se generará todas las atenciones ambulatorias de los pacientes, desde la consulta externa, las imágenes diagnósticas, las cirugías que puedan ser ambulatorias, que están ubicadas en esta parte del edificio. Contigo a este edificio tenemos una torre de 12 pisos en donde está la hospitalización y los demás servicios clínicos. Y hacia la parte occidental, contamos con un edificio dedicado a la investigación, que conecta con el hospital. Nos gusta llamarlo el puente del conocimiento porque preguntas y respuestas deberán ir y venir entre el centro de investigación y la práctica clínica en el hospital. Hemos leído que hay equipos que definitivamente no existen en la región y yo la verdad, de curioso, al igual que ustedes, queremos que nos lo muestre por dónde empezamos. Vamos, si quieren, al área de radioterapia. Vamos a radioterapia. Sí, aquí estamos entrando a la sala de espera de los pacientes que vienen a tratamiento en radioterapia. Sí, tenemos unas áreas, como ustedes lo pueden ver, amplias, generosas, que generan tranquilidad y que nos gusta siempre decir que reconocen la dignidad de las personas porque tienen las mejores condiciones posibles para que la gente realmente se sienta reconocida. Y aquí vamos a pasar al propio servicio de radioterapia, que los pacientes se han anunciado aquí, se han programado y vamos a pasar a ello. Aquí estamos llegando al servicio de radioterapia. Aquí tenemos tres programas. Un programa de radiosirugía, un programa de radioterapia convencional y un programa de braquiterapia, que son las tres tecnologías más usadas en el tratamiento de cáncer. Y un poco lo que hablamos de los equipos que vamos a ver son los equipos de última línea de las tecnologías que hoy permiten hacer tratamientos más seguros, más efectivos y con menor tiempo de exposición para los pacientes. Por esta puerta. En primer lugar vamos a entrar al equipo que hace radiosirugía robótica. Está localizado en este búnker. Aquí estamos debajo del nivel de la tierra. Pero una de las cosas más lindas que tiene la construcción, que puedes ver, es que hay luz natural que permite que la gente no se sienta encerrada y que está visto que cuando hay luz natural la gente se siente mejor, especialmente en los países del trópico como Colombia. Entonces es un tema muy lindo, no es frecuente que eso ocurra en los búnkers donde están los equipos que hacen tratamiento con radioterapia. Me decía que tenían los tres componentes de la radioterapia. Sí, radioterapia, radiosirugía y radioterapia convencional. Vamos a entrar a ver el equipo que hace radiosirugía. Este es el equipo de radiosirugía, robotizado. Se llama CyberKnife. Y es un equipo que permite hacer radiosirugía con precisión submilimétrica. Quiere decir que la radiación no se escapa nunca más de medio milímetro del sitio exacto en donde se quiere hacer el tratamiento. Estos equipos son utilizados para pacientes con condiciones muy especiales y pueden inclusive evitar muchas veces procedimientos quirúrgicos riesgosos. Los equipos normalmente de radiación son radiaciones gamma. ¿Esto qué radiación es? Esta es radiación similar a los rayos X. Las radiaciones son de dos tipos, naturales y artificiales. Estas son artificiales, que lo que hacen es concentrar una gran fuente de radiación, como los rayos X, pero una concentración mucho mayor, que lo que hace es destruir las células tumorales. El primero en la región. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a ir a ver un acelerador para ver los equipos que hacen radioterapia convencional. Este equipo, tal vez para contarles, tiene unas cosas muy, muy bonitas que tienen que ver con la seguridad del paciente. Y es que el tratamiento del paciente llega al equipo desde un equipo de planeación y con la huella del paciente, el equipo trae el tratamiento específico y eso hace que no pueda confundirse el tratamiento de una persona con otra y que se pueda hacer seguimiento durante las sesiones de cómo funciona el tratamiento de cada paciente. Impresionante. Entonces, aquí podremos hacer tratamientos de radioterapia convencionales, pero también podremos hacer procedimientos de radiocirugía, porque esta tecnología, que también es la última línea de la casa fabricante y es el primero en América Latina. ¿Esta es el área de...? Aquí estamos llegando al área de cirugía. Aquí llegan los pacientes. Sí, pues tienen luz natural, como hemos hablado, verde por todas partes y un espacio muy cómodo para esperar mientras entran a sus procedimientos o mientras esperan a sus familiares que salgan de los procedimientos. Aquí hacemos la admisión del paciente para que pueda entrar a la cirugía. Este es el área de cuidado intensivo, que es el sitio en donde los pacientes que están más delicados se atienden para que puedan tener los mejores cuidados y mejorar sus resultados. ¿Cuántas salas, cuántas camas de cuidado intensivo? Vamos a contar con 30 camas de cuidado intensivo. ¿30 camas de cuidado intensivo? Sí. ¿Hospital Grandote? Es un servicio muy grande. Veo una cosa que me llama poderosamente la atención y es, por lo menos en este país, la luz natural en las salas de cuidado intensivo es casi nula. Sí. Estos ventanales quedan justamente hacia la calle. Hacia la calle, sí. Impresionante. Es un tema muy importante por aquel tema del ciclo de día y noche que está asociado con el sueño y la vigilia, pero además de eso está visto que los pacientes en el cuidado intensivo que duran largos periodos pueden acabar inclusive en temas de psicosis cuando esa relación con el mundo se pierde, por eso es muy importante contar con él. Sí. Es una unidad de cuidado intensivo abierta, eso quiere decir que siempre que la condición clínica del paciente lo permita, su familia puede estar acompañándolo día y noche, puede dormir aquí con él si no hay una contraindicación. Sí, me llamó la atención justamente eso. ¿Y este es el área de...? Este es el centro de infusión. Centro de infusión. Sí, en algunas partes se conoce como quimioterapia, centro de quimioterapia. Aquí lo llamamos centro de infusión porque además de quimioterapia, haremos inmunoterapia, algunos medicamentos biológicos que también se usan para el tratamiento y por eso lo llamamos centro de infusión. Aquí contamos con 46 sillas disponibles para pacientes, que es probablemente uno de los sitios más grandes en el país para hacer tratamientos ambulatorios en quimioterapia, inmunoterapia y biológicos. Sí, aquí estamos en un piso de hospitalización general. Cosas para resaltar la luz natural en todas partes, tanto dentro de los cuartos como en los corredores, los sitios de encuentro para familias y pacientes y la posibilidad inclusive de estar en contacto con una vegetación que es el árbol que vemos al fondo en esta terracita que hará que para los pacientes el poder relajarse, aunque sea por unos minutos de su tratamiento y de su condición, sea posible en este tipo de instalación. ¿Cuántas camas tienen? Vamos a tener 176 camas. De estas, 105 son camas de hospitalización de adultos, como estas que estamos viendo acá. Un número mucho más pequeño de pediatría, las que vimos de cuidado intensivo. Y tendremos unas camas de hospitalización parcial para atender a los pacientes que requieran corta estancia y se puedan ir para su casa rápidamente. Miremos un cuarto. Puedes manejar desde aquí todo el cuarto. La televisión, las cortinas, puedes comunicarte con la enfermería si necesitas algo. No solamente es escuchar un montón, sino que puedes hablar directamente con el servicio si entras algo en particular. Una de las cosas que todo el proyecto trae de una forma muy bonita es acercar el equipo de enfermería a los pacientes. Por razones de lo que ellas tienen que hacer o ellos tienen que hacer, las personas de enfermería duran mucho tiempo al frente de pantallas de computadores registrando cosas y haciendo cosas. Aquí los tendremos, aquí las pantallas, con la posibilidad de solo girar la cabeza y ver los pacientes estando mucho más cerca que si estuviesen en una estación de enfermería lejana. El laboratorio clínico y de patología de CETIC contará con la mejor tecnología disponible para, en particular, poder hacer la identificación correcta de los tipos de tumores, para poder tipificarlos y para poder identificar los tratamientos específicos para cada uno de los pacientes. Es un tema que ha avanzado significativamente en tanto de cáncer, es la individualidad en la selección del tratamiento de acuerdo a los genes propios del tumor. Hoy tenemos identificados muchos tratamientos que son efectivos para unos pacientes, pero no para otros. Por eso el laboratorio de patología es un componente esencial y yo diría de mayor necesidad para que lo que hagamos se haga de la forma correcta. ¿Y este puente? Este puente comunica el hospital con el centro de investigación. ¿Centro de investigación de casi tanta dimensión como el hospital? Sí, es un centro de investigación de prácticamente 10.000 metros cuadrados en cuatro plantas y tiene todas las instalaciones para hacer las investigaciones de las que hablamos hace un rato, que realmente, en lo que yo conozco, creo que será el centro hospitalario con un centro de investigación más significativo dedicado al cáncer. ¿Dedicado al cáncer? ¿Hablemos de investigación de primera fase también? Estaremos haciendo investigación clínica. Estamos trabajando para tener el primer centro de fase 1 de investigación clínica para poder tenerlo en Colombia y para poder ser un centro que genere esas posibilidades para los pacientes. El doctor Rafael Sánchez París nos ha invitado gentilmente a conocer este centro que, como decimos, es de ustedes también. Me estoy adelantando. Cuando yo digo, estoy exagerando, que es de ustedes, ¿quiénes pueden venir aquí? Porque esto es una inversión muy grande. ¿Esto va a ser para la gente que tenga que platica? ¿Cómo es el asunto? No, no. La indicación clara del fundador es que es para todos los colombianos. Con el sistema de salud colombiano en donde hoy logramos el aseguramiento universal, nos contaba el ministro hace una semana, la gente hoy está registrada en algún tipo de nivel del sistema. Llámese subsidiado, llámese contributivo o llámese planes adicionales. ¿Cualquier colombiano de cualquier parte del país puede venir acá sin tener que pagar aquí a través de su EPS? A través de su EPS. ¿Cómo va la relación con la CPS? Estamos avanzando. Ha sido muy interesante porque creo que ha sido atractiva la propuesta de CETIC para los aseguradores. Ya tenemos reuniones organizadas con aseguradores del subsidiado, pero también del contributivo y también de planes adicionales. Dígamelo, esta es una fundación sin ánimo de lucro. Así es, es una fundación sin ánimo de lucro. Eso significa que si este proyecto genera algún excedente en operación financiera, deberá ser reinvertido en su propio desarrollo y crecimiento. La gente, los profesionales ya están listos. A los profesionales ha sido realmente de las cosas más lindas ver la emoción que ha despertado contar con esta posibilidad de tener el mejor nivel clínico de atención con una amenización como la que hemos planteado y con la posibilidad de hacer investigación. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Con todo gusto. Pues obviamente creo que ustedes y nosotros tuvimos el privilegio de estar aquí adentro antes de que empiece a funcionar. Ya después las visitas ojalá sean en otra condición quizás la más favorable. Muchas gracias, Doc. No, Carlos Francisco, mil gracias a usted. De verdad que sí. Buen día, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.